El futuro del packaging, la logística y el transporte se reúne por primera vez en el País Vasco. Bilbao acoge desde ayer la feria Enpaki Logistics and Automation, donde unas 70 marcas exponen sus productos y servicios. Durante dos días, empresas de la zona norte de España pueden conocer aquí las nuevas propuestas con las que optimizar su cadena de valor. Forma parte de nuestra misión de dar una oferta global, pero a comunidades locales, porque, por ejemplo, en Madrid, de los 12.000 visitantes que solemos tener, solo un 2% viene de País Vasco, lo cual quiere decir que el visitante, por lo que sea, no se mueve y nosotros lo que hacemos es servir a esta comunidad de forma local. La feria ofrece también más de 50 horas de contenido, entre conferencias y mesas redondas. Este miércoles, expertos en varios campos, han hablado sobre las claves de exportar a Estados Unidos. En DHL, al final, no solo es transportar, sino que cuando tú quieres mandar algo es ver qué te hace falta, qué documentación, qué homologación, y esto lo hacemos gratuitamente, ¿por qué? Porque en DHL estamos en el país de destino. Mouze ha calificado el mercado estadounidense como complicado y muy maduro, pero con un gran potencial para las empresas españolas. Esto lo conocen bien en Orbea, empresa vasca de fabricación de bicis con presencia en Estados Unidos desde hace 20 años. Lo fundamental para exportar a Estados Unidos es innovar, sacar productos de alto valor y cada poco tiempo dar cosas nuevas al mercado. El consumidor americano es new adopter, le encantan las cosas nuevas y nos impulsa a estar ofreciendo constantemente novedades. Estados Unidos es su principal mercado fuera de España y supone el 10% de sus ventas. En el debate también ha estado representado Banco Sabadell. Desde 1993, la entidad tiene una sucursal en Miami, donde trabajan con más de 700 empresas españolas con presencia en el mercado estadounidense. Tenemos equipos especializados, damos soporte desde allí, pero con el conocimiento que tenemos de estas empresas españolas, que muchas de ellas, para no decir prácticamente todas, que vienen a nuestra entidad en Miami, ya son clientes aquí, con lo que aportamos el valor añadido del conocimiento. Durante la primera jornada de la feria, por el BEC de Bilbao han pasado más de 1.200 visitantes. Las próximas citas de Empac y Logistics serán en abril en Oporto y en noviembre en Madrid.